Lo que es tener una bruja de tu lado. Yo estaba leyendo una historia de René Higuita, el año que Atlético Nacional ganó la Copa de Libertadores. Ha sido un año movido porque... Y Luis Carlos Perea, por cierto, Coroncoro Perea estaba en ese equipo. Sí. No, no, pero ahí no hubo ninguna bruja. No, pero escucha, escucha el cuento. Esto es lo que pasó según René Higuita y el Coroncoro Perea, y era otro jugador que estaba en ese equipo. Hay que llamar al Coroncoro. Sí, hay que preguntarle al Coroncoro cómo fue la vaina. ¿Cuándo la contó? Esto salió hace unos días, en un artículo. Ok, porque me parece que esa historia lo que está tratando de es virtual lo que dijo el... Oye, pero ni siquiera saben la historia, entonces déjame terminarla. ¿Cómo vas a empezar a lanzar opiniones cuando ni siquiera saben? Dale, dale, dale. Bueno, entonces en esos cuartos finales jugaron contra Millonarios. Ok. Ok, entonces ellos estaban en la ciudad, estaban como en el centro de Medina, una bruja, básicamente se acerca de estos tres jugadores, y le dice, hay alguien en Bogotá que está poniendo básicamente una maldición sobre ustedes. Hay brujas trabajando... En contra de ustedes. En contra de ustedes para este partido contra Millonarios. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer una táctica para contrarrestar básicamente... El hechizo. Exacto, lo que te están haciendo en Bogotá. Entonces la táctica era, ellos hicieron como un, no sé, un grito ahí, y la táctica era ponerse... Calzoncillos del color azul. Azul pitufo. Porque según la bruja, esta es un bruja paisa, cuando tú te pones los colores del otro equipo, la maldición se devuelve. Entonces debajo de los uniformes, todo el equipo de Nacional tenía calzoncillos azules, los colores de Millonarios. Hombre, no puede ser. Y René Higuita, hoy en día todavía se pone calzoncillos azules, se compran nuevos calzoncillos todos los años. Y en ese año ganaron contra Millonarios, que tenía tremendo equipo, y ganaron la Copa Libertadores también. ¿Qué le sugieres a esas personas que están pensando viajar, o que quieren venir a visitar a Colombia, como tú? La experiencia viniendo del aeropuerto de Miami fue un poquito... Caótica. Sí, fue como que te chocó un poco, me impresionó, no me lo esperaba, porque ahora hay nuevos protocolos para poder viajar. Uno de esos tiene que Colombia está pidiendo el examen del COVID, específicamente el PCR, que es el que se hace por la saliva o por la nariz. Entonces, bueno, eso ya es un proceso, cada persona que va a viajar, tienes que tener eso en el aeropuerto, apenas llegas te vas a registrar. Hacen, te lo exigen la gente de la aerolínea, y aparte de eso, tienes que tener Migración Colombia sacó una aplicación para los viajeros internacionales, creo, porque Nacional tienen que la aplicación del COVID, creo que es otra. Así es. Entonces, la gente, mucha gente piensa que como que si yo no lo lleno, no pasa nada. Tienes que... Acostumbrados a que todo aquí en Colombia... No, es tranquilo, eso no lo piden o algo así. Y entonces, tienes que registrarte, eso es un pre-registro, que lo puedes hacer 24 horas antes que sea tu vuelo. Entonces, yo me tomé el tiempo, gracias a Dios, de hacerlo en casa, porque cuando vienes viajando con menores, te exigen, o sea, tienes que ingresar la información de uno por uno. Yo me imagino que si tú tomas la decisión de viajar a un país, te toca buscar todos los requisitos que cada país tiene. Cuando compras el tiquete, te dicen, bueno, para Colombia está exigiendo esto, de todos modos, todo está en internet, la información está ahí. Y tú haces el pre-registro, esas imágenes que están viendo las personas. Tomé un video muy corto, pero en el aeropuerto de Miami, antes de abordar ese día, la gente no sabía cuál era la aplicación de Colombia, y que como así... Y parece ser que la muchacha de la aerolínea dio una información equivocada a todos los pasajeros. Problemas de comunicación. Y la gente se aglomeró, ahí no había distancia de, mira, pueden ver la gente haciendo fila, uno detrás del otro. Y ese día, se quedaron como 30 personas que no pudieron abordar. ¿En qué nivel se encuentra nuestro fútbol profesional femenino? Ya habla que tú estás trabajando allá en Alemania. O sea, hay que mejorar, o estamos a un nivel bueno. ¿En qué nivel nos encontramos, Ginaris? Bueno, sí, muchas veces, de pronto, yo, decirlo así de alguna manera, ser privilegiada por la vida y tener la oportunidad de estar acá y conocer un poquito más del fútbol femenino. No solo en Alemania, sino en Europa, de seguirlo, de ver los partidos en Inglaterra, España, Francia. Claro, tú te vas dando cuenta la falta que hace, de la falta de inversión, la falta de procesos, la falta de continuidad, regularidad, competencia. Precisamente, lo vemos reflejado en los últimos, digamos, las últimas participaciones de Colombia. Colombia, como le he dicho, no estuvimos en el último Mundial Femenino. Ya se viene la Copa América, que es la que da ese cupo. Y todavía en Colombia no se ha hecho el primer microciclo para la selección mayores. Las jugadoras, desde que quedaron campeones el año pasado, los Panamericanos no se han vuelto a reunir. Ya Ecuador está trabajando, ya Perú está trabajando. Entonces, tú ves que Colombia todavía, ese proyecto femenino no termina de ser sólido y ni siquiera hay una propuesta de cómo hacerse, de por dónde se va a empezar. Y alguien muy allegado me hizo saber, esto no es algo, digamos, que sea ya formal, pero pues parece ser que el presidente Duque quiere evitar que se cierre el país como se cerró hace unos meses atrás. O sea, sería muy difícil volver a cerrar. ¿El rebrote o no rebrote? El rebrote o no rebrote. Hay que manejar la cosa, cada ciudad va a tener que manejar la situación como viene y prepararse en los hospitales porque ya no pueden cerrar de nuevo el país. Es imposible, especialmente para estos próximos dos meses que vienen, que son tan vitales para la economía de nuestro país. Así que es simplemente, de nuevo, llamar a la conciencia de cada uno de que viaje cuando tenga que viajar, si es necesario, tomar un avión a ir a otro país por vacaciones. Yo creo que este no es momento realmente de vacaciones, es un momento en donde la salud prevalece por encima de todo. Así que hay que ser muy conscientes de eso. Hay que escudriñar un poquito y resaltarla. ¿De dónde proviene Pitu Urueta? Contrario a lo que ha sido la tendencia de nuestros deportistas, que provienen de sectores muy humildes, Pitu Urueta es un muchacho de clase media alta, que jugó béisbol de todas las categorías, desde kinder, en las pequeñas ligas del norte. O sea, ahí cerquita de donde están ustedes, en el patinódromo. O sea, él no tuvo las necesidades que tuvo en guerrería, por ejemplo, cuando era un niño. Que su mamá tenía que salir a vender chiquiarrones, cocadas y cosas para llevar el sustento a su comida, a su casa. No, Pitu Urueta es hijo de un docente que, bueno, no es que tenga abundancia económica, pero sí las facilidades como para mantener una vida, digamos que normal, sin afugias, sin afugias. Con una buena educación. En fin, él se desenvolvió en un ambiente en donde no había carencias. Y eso lo quiero resaltar porque mucha gente pensaba que eso de pequeñas ligas era una cuestión ahí para pasar el tiempo nada más. No, ya se ha demostrado con él, con Pitu Urueta y con Nabil Crismat, que sí es posible que muchachos de los estratos altos, medios y altos, puedan triunfar en el deporte.